Todos tenemos nuestro lado superhéroe y es momento de sacarlo, pero de las bolsas de sabritas, te voy a ganar, ya lo veremos, porque ahora podrás encontrar los nuevos tazos edición especial de Batman contra Superman, juega y gana, son diseños diferentes. ¿Puedo jugar con ustedes? Con bolsas sabritas, saca tu lado superhéroe.